En un principio nos comunicamos con gestos, con palabras, después fue el telégrafo y el teléfono, pero lo que todo mundo usa ahora para estar conectados es la banda ancha. En realidad la banda ancha no es una agrupación musical, se trata de la transmisión de datos como video, internet y voz a través de distintos medios como fibra óptica, inalámbricos y sistemas de cable. Desde el 96 se han invertido 145 mil millones de dólares en construir la red más extensa de banda ancha del mundo. Si usted quiere saber todo sobre la banda ancha, los aviondos de esta tecnología se reunieron en el Cable Show 2009. Es un vistazo al futuro, lo que ya hace y va a ser por nosotros la banda ancha. Los televisores serán algo más que entretenimiento. Tres personas verán simultáneamente la misma película en distintos países y podrán platicar sobre lo que ven. Los demás podrán ver el canal que usted está viendo y usted enterarse de qué ven ellos, así que por no dejar mucho ojo. Es un momento para compartir, dialogar de un país a otro, de una ciudad a otro. Los cines exhibirán en su mayoría películas en tercera dimensión, aunque las rocetas o palomitas de maíz sepan igual de sabrosas. Con los juegos electrónicos tridimensionales será mucho más fácil sentirse estrella del rock. Son tantas cosas nuevas y fascinantes que uno no se explica cómo es posible ser algo tan avanzado. Casi 64 millones de hogares ya están suscritos a Cable y ahorran al contratar también teléfono e internet. Cafeterías ofrecen servicio de internet. Por eso podemos revisar correos electrónicos en el celular. Estudiantes ya toman clases de profesores que se encuentran en otra ciudad u otro país. Mediante esta nueva tecnología usted pronto va a poder ver desde la televisión de su sala cuánto dinero están gastando los electrodomésticos de su casa. Por ejemplo, la lavadora y la secadora. Y no es que esto le vaya a salir más barato, pero por lo menos va a ser más consciente y echarle más ropa para ahorrar. Los inmigrantes o familias separadas pueden verse cuantas veces quieran, gracias a la banda ancha. Muy pronto los médicos, aunque sigan consultando a pacientes de forma tradicional, también podrán atender por estas pantallas a enfermos empoblados remotos donde no hay doctor. Recibirán información de la presión arterial y niveles de azúcar, por ejemplo, en alta definición. Si acaso usted se ve más amarillo, consulte a otro médico o ajuste los colores del monitor. La banda ancha es la mera mera y nos deja disfrutar la vida a nuestras anchas.